Desde Santa María, Petapa, Oaxaca, México Para el mundo entero, lo mejor Tecuanito y su grupo Innovación Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Con cariño y con amor Innovación Ay, mi cabeza Música Música Y que se vea el ambiente mi gente Que se vea Hey, 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 hey Y ahora sí Pequeño, chuy Música 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 Música